¡Hola! ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Oigan, yo la verdad es que estoy muy contenta porque ya es viernesito de entrevista y eso significa que tenemos a alguna personita por aquí muy interesante para que nos resuelva todas nuestras preguntas respecto a lo que se dedica. Para el día de hoy tenemos una artista que yo la verdad desde hace mucho estaba esperando por fin poder tener esta entrevista y no es nada más y nada menos que Mari Cerribas. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Cass, muchísimas gracias por esta invitación. Hola a todos los que nos están viendo y pues también estoy muy emocionada de estar por aquí. Qué bueno, ya se nos había complicado un poquito poder formalizar esta entrevista, ¿no? Sí, se nos atrasó todo por pandemia. Exactamente, pero ya, por fin se pudo hacer, ya estamos aquí, así que demos inicio. Oye Mari, ¿crees que por favor nos puedas compartir para las personas que no te conocen y las personas que ya te conocemos podernos otra vez empapar de lo que haces, compartirnos, desarrollarnos un poquito a lo que te dedicas y qué es lo que haces? Yo soy artista visual, artista plástica y también estoy entrando en esto de la gestoría cultural. Es algo que me gusta mucho. Y pues sí, por el lado de las artes, yo pinto, dibujo y por medios de acuarela, óleo y gises pastel. Y abarcando esto de la gestoría, pues me interesa mucho trabajar con círculos de mujeres, que se haga esa integración, que se conozcan y que también se puedan apoyar y aprender unas de otras. Ser inspiración para las mujeres y pues unir más este círculo artístico, que muchas veces pues no está tan cercano. Justo. La verdad es que Mari creo que es una persona, una artista muy completa, porque sí, como nos viene platicando un poquito, no simplemente se dedica a la parte del arte, sino que se dedica también a otras cosas en las que nos involucran a las mujeres, que creo que ahorita es súper necesario y que por supuesto busca complementarlo mucho con esta parte del arte, ¿no? ¿Cómo lo vas manejando? Por ejemplo, a ver chicos, les voy dando un poquito de contexto. Mari y yo nos conocimos gracias a lo que viene siendo la pandemia y por un proyecto que creaste. ¿Cómo se llamaba el proyecto? El proyecto se llamaba La Red Creativa y era justamente para enlazar a agentes creativos o, pues sí, artísticos, culturales. Por eso esta palabra de la red y de la creatividad. Y pues era entrevistarlos y nació por la pandemia, por esta necesidad pues de seguir creando, buscando, pues compartir, compartir el arte, compartir el talento. Y eran estas entrevistas vía Instagram a diferentes artistas para conocer un poquito de lo que hacían, su trabajo y también resolver dudas que les hacían pues el público en general, las personas. Sí, justamente, por ahí fuimos parte de este proyecto y de ahí es de donde nace esta relación entre Mari y yo. Y para todo esto, desde ese momento yo tengo una pregunta que quiero que me resuelvas. ¿Para ti qué implica el arte? ¿Para ti qué es? Creo que compartir y también descargar, ¿no? Descargar lo que estamos viviendo. Bueno, al menos mi arte me basó mucho en vivencias, cosas que me pasaron, cosas que le pasaron a amigas o cosas que yo me fijo que están alrededor, pero sobre todo en las mujeres, ¿no? Mis amigas, mis familiares y mujeres que admiro. Entonces, es pues tenerlas en cuenta ellas, tenerlas en cuenta a mí, pero compartir ese sentir y pues sí descargarlo en las obras. Sí, a fin de cuentas es un medio de, por decirlo de comunicación para nosotros, expresar un medio de expresión en donde podemos prácticamente plasmar cada cosa que está sucediendo a nuestro alrededor y a nuestra cabeza, ¿no? Con todo esto, me gustaría que nos platicaras un poquito de lo que es tu trayectoria. ¿Te acuerdas el primer momento en el que iniciaste con todo esto del arte y que dijiste, híjole, sí, definitivamente esto es para mí? Sí, creo que fue desde muy, muy pequeña, muy temprana edad. Desde los 12 empecé a tomar clases de artes, específicamente fueron clases de óleo, pero me acuerdo mucho de esta experiencia de mi primera exposición de arte. Ya estaba acá en Querétaro porque yo estudié la primera mitad en San Juan y la segunda mitad de la universidad la estudié acá en Querétaro. Entonces, mi primera exposición fue acá en Querétaro y fue en la Fundación Carol Roland, que está en el centro, y fue de cerámica. Esa pieza terminó rompiéndose, pero la experiencia se conserva, ¿no? Y realmente fue algo muy bonito para mí porque esta exposición fue colectiva, fue compartir con mis compañeros y ver ese esfuerzo ya como consagrado, ¿no? Y compartirlo también con mi familia. Entonces, fue una experiencia muy bonita y cada que hay una exposición individual, pues es como lo mismo, esa emoción de compartir, de exponerte, porque al final, pues por eso son exposiciones, de exponerte, de recibir comentarios buenos, malos, y como esa retroalimentación. Y creo que se siente algo muy bonito poder compartir la obra final por la que has estado como trabajando. Sí, justamente. Dentro de todo esto, creo que algo que, dentro de muchas características que tienes, algo que puede ser como muy puntual tuyo son las exposiciones colectivas, creo yo. Sí. Pues sí he tenido bastantes exposiciones colectivas. Me gusta participar, pero me he dado cuenta que me gusta todavía más hacerlas, gestionarlas. Ajá. Y si yo hubiera sabido que había una carrera en gestión cultural, yo la habría estudiado, la habría elegido. Y tú, regresemos, por favor, a la Mari del pasado para platicarle que existe esta carrera. Oye, dentro de todo esto, ¿cómo surge la idea o tu necesidad de empezar a crear todas estas exposiciones con otros artistas? Que no simplemente sea como yo expongo mi trabajo, sino invito a más gente para que puedan participar y puedan compartir un poco de lo que es su arte. Pues creo que está un poco difuso. Simplemente como que surgió la idea y yo siempre he sido muy apegada a mis amigos. Mis amigos son personas que admiro mucho y me gusta tenerlas cerca. Entonces, creo que fue a partir de eso, como de la idea de, pues, es pandemia, se pararon los eventos, las exposiciones y pues ya hay que organizar algo, ¿no? Porque ya está un poquito más libre el camino, ya se permiten más cosas. Y entonces, desde ahí, con mis amigas decidí hacer la primera exposición que fue de la de Nuevas Identidades, de este colectivo, y fue específicamente para mujeres. Y, pues, fue la primera edición de cuatro ya con este año contando la que vamos a hacer. Muy bien, perfecto. Oye, Mari, dentro de todo esto, déjame admitirte que eres la primera artista que tenemos aquí en Viernesito de Entrevista. Y con esto, pues, creo que hay muchas dudas personales y respecto a lo que realizas. Me gustaría saber cómo es un proceso creativo para ti para poder crear, por ejemplo, esta obra que nos vienes trayendo aquí para compartir. Creo que de mi proceso creativo muchísimo es la introspección, pero también es la inspiración. Uno se puede inspirar en música, en películas, en algo que leíste. Últimamente me ha inspirado en citas de libros, pero también en un podcast, el de Despertando. Ese podcast, pues sí, como que me ha servido mucho. Y hay varias frases que de verdad se salvan y puedes perfectamente trasladarlas a obras. Mi obra más reciente se llama El despertar bajo la luz de psique y habla de esto, acerca de que uno tiene un lado de luz y un lado de oscuridad. Y sin el lado de oscuridad no puede existir el de luz. Entonces, eso como que se te queda, como agente creativo, se te queda en la cabeza y lo vas trabajando. Dices, es cierto, y te hace un clic dependiendo de lo que hayas vivido o de lo que te pasó el día anterior. Y pues lo traes guardado y a fuerzas lo tienes que bajar porque está ahí la cosquillita, está ahí picándote. Y hasta que no lo bajas, pues no, no estás contento, ¿no? Y fuera de eso, creo que también tiene mucho que ver esta búsqueda de tu estilo. Porque, pues, una cosa es saber los temas que te interesan, por dónde quieres irte, qué es lo que quieres expresar, compartir. Pero también algo que puede hacer que la gente vea tu obra y diga, ah, esta es de tal persona, de tal artista. Es los colores que usas en las obras, la simbología, tu tipo de pinceladas, por ejemplo, si son muy marcadas o si está muy sobado, ¿no? Entonces, creo que esa es también una búsqueda de la personalidad, de la factura de las obras. Y eso también tiene mucho que ver con el proceso creativo. Dentro de todo esto, me llama mucho la atención que dices que lo bajas a tu estilo. Creo que sí, todos los artistas llegan a un punto en el que ya cuando llevan cierta formación logran definir su estilo. ¿Este proceso es muy complicado? Creo que es propio de cada quien. A mí me tomó unos cuatro años. Ok. Pero sí, pues, hay personas que ya lo traen desde mucho, ¿no? Pero sí es como esa búsqueda, esa búsqueda de intereses, de lo que hayas vivido. ¿Y en qué consiste esa búsqueda? Yo creo que, pues, de encontrarte a ti mismo, de ver con qué temas te sientes cómodo, qué es lo que te importa transmitir, compartir, lo que se te hace importante, pues, dar a conocer. Por ejemplo, a mí, respecto a mis vivencias, yo hablo en mis obras del amor propio, de esta búsqueda del amor propio. Y hago uso de esta simbología de la mariposa, porque es un animalito que, pues, parece muy pequeño, muy débil, muy frágil, pero en realidad es muy resistente, es muy resiliente. Y, entonces, es simbolismo de esa resiliencia, pero también de esa transformación, de cómo pasa de oruga, crisálida y mariposa. Entonces, propongo esto como una metamorfosis enfocada a las mujeres para encontrar su amor propio, para aceptarse, para ser felices. Entonces, creo que sí es como algo propio, ¿no? Esto, por ejemplo, yo lo saqué, pues, de mis vivencias, pero así cada artista, de sus intereses y de sus vivencias. Sí, justo. Creo que si nos lanzamos un poquito a ver cuáles son tus trabajos, vamos a ver demasiado, demasiado acerca de las mujeres, de las mariposas. Y, incluso, ahorita traes por ahí un dije de mariposa, ¿no? Ah, sí. Sí, justo. Entonces, hay posibilidad de que nos cuentes un poquito de dónde nace esto para ti, de las mariposas y todo, porque me mencionas que viene justamente de tus vivencias, ¿no? Sí, pues, creo que la mariposa era como el símbolo perfecto para transmitir esto de resiliencia, porque, pues, muchas veces dicen que las mujeres somos el sexo débil, ¿no? Pero realmente, ¿débiles, débiles? No. Yo creo que de esa fragilidad viene una fuerza muy grande, ¿no? Si te rompen, si te caes, pues, lo único que queda es levantarse. Entonces, esa fragilidad es poderosa y te enseña que, pues, en estos momentos de oscuridad, en esos momentos de bajón, pues, tienes el poder de crecer. Entonces, es una herramienta bastante poderosa y creo que todas las mujeres deberíamos tenerlo en cuenta y, sobre todo, saber que no estamos solas, que podemos apoyarnos en nuestras amigas, en nuestra familia. Y, pues, sí, creo que sobre todo eso. Y, como te digo, la mariposa era el símbolo perfecto para poder compartir eso. A ver, pues, muéstranos, compártelo, por favor, aquí. Por aquí, ella trae una de sus obras más características y la verdad es que nos encanta poder verlo porque, pues, aquí pueden notar que traemos lo de las mariposas, esto de las mujeres, y esto viene siendo un autorretrato, ¿no? Sí, justo es también de introspección. Oye, Mari, con todo esto me parece muy interesante porque creo que al final le estás dando voz a través de tu arte a muchas mujeres y creo que al final, como dices, creo que viene por parte de mucho lo que, cómo nos educan, lo que es nuestra sociedad, el ver a la mujer como el sexto débil y realmente, pues, para nada lo somos. Pero dentro de todo esto nos topamos con un montón de historias que vamos conociendo a nuestro alrededor y tú como artista y siendo este puente para ellas, para representar lo que está sucediendo a través de tu arte, me imagino que te has topado con historias muy complicadas dentro de lo que viene siendo para diferentes mujeres. Sí, el año pasado tuve mi primera exposición individual que se llamaba De mariposas y metamorfosis. Fueron cerca de 40 mariposas, pero cada mariposa representaba una metamorfosis. Yo le digo así a esta experiencia que te cambió. Representaba una metamorfosis de una de las mujeres o amigas a quienes yo había invitado a que me compartieran su historia, poderles pintar esa metamorfosis en forma de mariposa en acuarela y de alguna forma dejarlo soltar, dejar soltar esa historia como catarsis. Entonces, de esas 40 historias, pues, sí, varias fueron muy fuertes. Entonces, ¿qué implica para ti o qué significa para ti ser este puente para ellas? Creo que es una catarsis, tanto para ellas como para mí. Yo con esta exposición también esperaba darles un poco esa liberación de esa historia y que cuando vieran La mariposa recordarán que son fuertes y que ya salieron de ahí y que ahora están en esta etapa de mariposa en donde deben ser fuertes y aceptarse, aceptar que estas vivencias son parte de su vida y que ahorita ya están en el presente. Ay, qué complicado, este, de repente escuchar como que todas estas cosas, pero recalco, me parece muy bonito que a través de tu arte les permitas, como dices, lograr esta catarsis para ellas. Pero para ti, supongo que dentro del proceso creativo puede ser como muy complicado y todo eso, ¿cómo es que logras transformar esto al momento en el que tú recibes esa historia tan compleja para poderlo transformar en algo tan hermoso? Pues, cuando las estaba pintando, sí fue el ejercicio como tratar de recordar esa historia, tratar de tener en mente a esa persona, a mi amiga, a mi familiar, a esa persona que admiro y yo creo mucho como en la magia, ¿no? Y para mí, mientras yo estaba pintando, estaba bajando toda esa historia y convirtiéndola en algo bueno, haciendo como esa transformación para que, pues, se pudiera liberar. Ok. No, pues, la verdad, qué bonito. Ahí, este, si puedes al final decirnos dónde podemos encontrar esta obra, si todavía podemos verla en algún lugar o alguna cuestión en tus redes sociales, nos encantará muchísimo que nos lo compartas para poder verlo. Ahora, por otro lado, me llama también mucho la atención esto que mencionas de el sexo débil, como lo veníamos diciendo, pero me gustaría saber cómo se vive al ser mujer, porque en diferentes contextos viene siendo muy complicado, pero quiero ver cómo se abarca desde el arte. No sé si, por ejemplo, es un poquito más complicado poder resaltar o si en algún momento hay alguna complicación, simplemente por el ser mujer. ¿Como cuando estás estudiando? Cuando estás estudiando o cuando intentas como proyectar una obra al momento de recibir los comentarios en todos sus áreas posibles. Pues, realmente yo no he notado como mucha diferencia en el ámbito ya artístico, en el gremio, por así decirlo. Lo que sí noté fue que cuando estábamos estudiando, la mayor parte de las personas que estaban estudiando artes eran mujeres. Yo creo que más del 80% eran mujeres. Entonces, pues sí hay muchas mujeres creando, muchas mujeres tratando de decir cosas. Hay muchas compañeras, artistas, amigas, que admiro mucho, admiro muchísimo su trabajo. Y digo, están ahí en la trinchera diciendo tales cosas a través de su arte. Una chica que, por ejemplo, admiro muchísimo es Alix. Alix Yolitzin, de Querétaro. Bueno, ella es Hidalgo, pero está aquí en Querétaro residiendo. Y su obra es una obra que admiro mucho. Creo que valdría mucho la pena que la chequen. Pero creo que justo esta semillita como del apoyo se ha estado dando frutos, ha sido creciendo. Y creo que sí, en el arte ahorita, en Querétaro al menos, no he notado mucho como esa diferencia. Ok. No, pues excelente. Qué bueno que cada vez más se puede ir rompiendo esta barrera. Ahora, por otro lado, me gustaría que nos platicaras, porque por ahí me estabas mencionando que se viene una obra, bueno, otra exposición colectiva. Me gustaría que me platicaras un poquito de eso. Sí, justo en marzo, el 7 de marzo, vamos a tener una exposición colectiva en Sejuven, que está dentro del Parque Querétaro 2000, su galería. Y está conformada por 17 artistas del colectivo de nuevas identidades. Las obras son sorpresas, se van a revelar hasta ese día. Y vamos a estar teniendo una dinámica para mujeres y niñas que asistan y poder hacer una obra colectiva. Y esta exposición se va a inaugurar a las 5 y media, el 7, en esa galería. Excelente, ya estoy emocionada, yo ya te dije, yo estoy apuntadísima para poderme lanzar y poder disfrutar de todo esto. Ahora, digamos que vamos a ver un poquito detrás de cámaras. Me gustaría que nos platicaras, porque como me dices, también te dedicas a la gestión. ¿Cómo es gestionar todo, todo, todo esto? O sea, platícanos para las personas que no tenemos idea cómo se lleva a cabo esto. Sí, como les decía, pues yo no estudié gestión. Es algo de ir aprendiendo en el camino y también de ir aprendiendo con la gente que está. Creo que yo lo podría dividir en algunos ámbitos, que sería, por ejemplo, reunir a la gente, ¿no? Saber si sí, quién participa, quién no, con qué pieza. Y después es ver el acomodo. ¿En dónde van a ir las piezas? ¿Por qué? ¿Por qué van a ir acomodadas de esa forma? ¿A qué altura? Todo eso de museografía y curadoría. Y también es la difusión. Redes sociales. Aquí vamos a invitar a que cubra las fotos, actualizar las redes de Instagram. Y también tiene que ver mucho de generar esta cohesión entre las personas, que no sea nada más como de expongo y ya, sino que también puedan trabajar en equipo y conocer el trabajo de las demás artistas. Lo que siempre les decimos es que, pues, chequen el trabajo de las demás, porque después no saben qué proyectos pueden hacer juntas o si se pueden inspirar en el trabajo de las otras. Entonces, este proyecto de nuevas identidades también trabaja mucho esto, de trabajar en equipo, de conocerse y de generar, pues, redes, redes de apoyo. Y creo que eso después ya culmina en la exposición. Y también les enseñamos cómo embalar, cómo hacer la curadoría, el montaje, o sea, darle las herramientas para que ellas también puedan hacer sus proyectos desde cero. Y también, pues, dejarles en claro que tienen las puertas abiertas como a cualquier duda, apoyo, porque, pues, también eso se trata, de estar para las otras. Sí, definitivamente. Y me parece precioso que estés haciendo esta red de apoyo en cada exposición que tengan. Y que aparte, pues, sean muchas, muchas personas las que se están juntando a todo lo que vas haciendo. Sí, al principio iniciamos con 30 artistas en la primera edición y en la última del año pasado fuimos 90. Entonces, sí, ya somos varias. Sí, no, y desde el inicio con 30 personas ya son muchísimas. Y ahora 90, híjole, guau, qué cuestión tan masiva de arte. Me encanta. Ahora, con todo esto, Mari, bien sabemos que ya traes una amplia trayectoria, pero creo que siempre hay un momento que se nos queda súper, súper grabados. Para ti, ¿cuál es el momento que has dicho como más especial o el que más tienes grabado dentro de toda esta trayectoria que llevas? Al momento de presentarte, al momento que creaste alguna obra, lo que más se ha quedado plasmado en ti y en tu trayectoria en el arte. Yo creo que han sido tres momentos. Ok. El primero yo creo que fue cuando tuve mi primera exposición individual, precisamente porque quise hacer parte a estas mujeres que me inspiran, a las que les tengo cariño, las quise tener cerca, y me sentí muy acompañada, muy apapachada. El segundo yo creo que fue cuando hice mi obra que se llama Amor Propio, que creo que es una de las obras que tengo más cargadas de simbolismo y que más expresa lo que yo quería decir. Y también esta primera edición de Nuevas Identidades, en donde pude tener la confianza de estas mujeres para que expusieran y para que convivieran. Ya verlas platicando, personas que no se conocían, pues sí me llena como el corazón. Sí, y más que de alguna manera vas a la cabeza de todas ellas, ¿no? Y poderlas ir jalando a crear algo más padre. Sí, algo en equipo, colectivo. Justo. Mari, con todo esto, ya nos platicaste tres momentos que tienes que han marcado tu trayectoria dentro del arte. Pero bien sabemos que hay una niña interior que fue quien inició todo esto. Quiero que aproveches en este momento para hablarle a esa niña y qué le dirías agradeciéndole o platicándole todo lo que has logrado. Aprovecha este momento para poderle hablar a tu Mari chiquita que quizás no se imaginaba que algún día lograría todo lo que está logrando ahorita. Ay, ya me vas a agarrar de bajada. Pues yo creo que estamos muy orgullosas de hasta dónde hemos llegado, de que no haya sido individual el proceso, de que haya formado parte más personas que me inspiran y que juntas hemos construido hasta dónde estamos ahorita. Y que no dejemos de soñar en grande, que los sueños sí se cumplen. Y sobre todo el amor propio, ¿no? Seguirlo teniendo por ahí presente. Creo que eso, porque si no me voy a poner sentimental. No te preocupes, ya por aquí yo también he llorado en varias entrevistas, así que está permitido. Pero bueno, queridos amigos, ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero no nos vamos sin antes que por favor nos digas todas tus redes sociales para poder estar al pendiente. Y por supuesto, ahorita que se viene esta nueva exposición, el 7 de marzo me dijiste, poder estar súper al tanto y poderte acompañar a vivir esta gran experiencia. Sí, mis redes sociales. En Instagram estoy como Mari con Y, C de casa, Rivas con dos S. Mari y C Rivas. Y en Facebook estoy como Mari con Y, C de casa y Rivas con una S. Ok, perfecto. Y por último, vuélvenos a recordar dónde va a estar la próxima exposición para que nos podamos lanzar y que todos los que vimos esta entrevista podamos acompañarte. Sí, esta exposición se llama Venus Contemporáneas. Va a estar en Núcleo, que está en la Galería de Sejuve, dentro del Parque Querétaro 2000. Es tomando la primera entrada del lado de la... donde toma natación. Ok. Ahí al fondo. Y va a ser a las 5 y media. Ok, excelente. Por ahí con mucho gusto te vamos a estar acompañando para vivir esta gran experiencia. Y bueno, queridos amigos, ya llegamos al final de esta entrevista. Muchísimas gracias, Mari, por acompañarnos y resolvernos todas nuestras preguntas respecto a tu área. Nosotros estamos encantados de siempre poder compartir este espacio con artistas como tú. Y bueno, amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en www.andresestedes.mx y en Facebook como Magazine TV Crow. Recuerden que estas entrevistas de viernesito de entrevista salen todos los viernes a las 8 y media. Y tampoco se olviden de que yo soy Caslop y nos vemos el siguiente viernes en otra entrevista.